Nos escondamos, es legítimo ser opositor y estar en contra del gobierno y de la transformación. Tenemos que tomar acciones mucho más determinadas y por eso manifiesto abiertamente que estoy con el Frente Nacional. Es el principal responsable de la desestabilización de monedas, quien se cubre tras su función Open Society, organismo filantrópico con el que apoya financieramente ONG, cuyo objetivo es promover la justicia, la educación, la salud. Hola amigos, bienvenidos a este su canal, a Otra Cara de la Nación. Mi nombre es Carla Luna y hoy como siempre estoy muy feliz de estar con todos ustedes un video más, agradeciéndoles por su apoyo porque ya llegamos a los más de 100 mil suscriptores y bueno, eso me pone muy muy feliz. Queridos amigos, les quiero recordar que mi meta y mi compromiso es con cada uno de ustedes, no es con ningún partido político ni con ningún político. Mi meta es que ustedes tengan la información en sus manos porque la información es poder y el estar informados depende de cada uno de nosotros. Así que bueno, después de reiterarles esta frase, vamos a ir directamente con la información de este video. Y es que parece que este derrocamiento de poder que se viene elaborando desde ya el año pasado y que hoy formalmente este año se está generando en contra de Andrés Manuel López Obrador, resulta que ya llegó incluso a Estados Unidos. Ya están planeando una marcha anti-AMLO y esto por parte del BOA, por parte del FRENA y por parte de George Soros. Este señor que ha estado financiando y se le conoce muy bien porque de hecho hay documentos, hay archivos que tienen un poder económico y poder político tan grande que es capaz de financiar todos los derrocamientos de poder en el mundo. Ahorita está especializado en Venezuela, Bolivia, México, Estados Unidos. Vamos a ver a continuación la información que tenemos aquí presentada, donde dice la otra BOA ahora en Estados Unidos. Nos dice que en alerta estarán representaciones de México en el exterior, principalmente en Estados Unidos, porque nos dicen que hoy se llevará a cabo una manifestación en contra del presidente Luis Manuel López Obrador frente a algunas representaciones mexicanas. Es una protesta organizada por el Frente Nacional Anti-AMLO, que se le decía FRENA, el mismo que es aquel grupo de personas que ya antes hizo una caravana de autos para pedir la salida del mandatario. Será esta, la sí es la verdadera BOA, bloque opositor amplio, a la que se refería el presidente durante una conferencia mañanera, porque la otra se dice que es un cuento de hadas. Vamos a ver de qué habla con lo que dijo López Obrador en la mañanera. Escuchemos. Y que presuntamente alinea la estrategia de la oposición para recuperar el control político del país. No nos escondamos. Es legítimo ser opositor y estar en contra del gobierno y de la transformación y del cambio de política económica. Todo eso es normal en una democracia. El martes Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, sacó a la luz este documento titulado Rescatemos a México, que según él, habría llegado a la presidencia. Ramírez lo atribuyó a un autodenominado bloque opositor amplio, presuntamente integrado por partidos políticos de oposición, organismos autónomos, organizaciones empresariales, gobernadores, medios de comunicación y analistas políticos de sus medios. Sin embargo, más tarde en su cuenta personal de Twitter, el propio Ramírez aclaró que el gobierno desconoce el origen y la autenticidad del mismo. Pasado mañana, en su habitual conferencia... Sí, bueno, de hecho se presentó el documento en donde venían todas las especificaciones de qué se trataba este movimiento BOA. Y tenemos acá, en esta otra nota, donde dice AMLO que le divirtió dar a conocer el BOA y que todos son libres de pensar y de ir en contra de un gobierno. Dice, pues obviamente eso es la democracia, de eso se trata, no todos tenemos que estar de acuerdo con las decisiones, no todos tenemos que estar apoyando. Incluso el mismo Andrés Manuel López Obrador, cuando estaba el PRI y el PAN, él mostró de una y mil maneras el estar en contra de estos gobiernos. Entonces, de eso se trata la democracia, que amigos, la democracia se va a terminar si permitimos que se llegue a un derrocamiento de poder, a un levantamiento. ¿Por qué? Porque amigos, estas personas que están planeando el FRENA, y no me refiero a la gente inconforme, no me refiero a los ciudadanos, no me refiero a la población mexicana, trabajadora y honesta que yo sé que están muy molestos y tienen todo su derecho de estar molestos. Eso, por mí, lo respeto. Las personas que lideran estos movimientos, estas caravanas, ellos van a decidir quién va a tomar el poder. No van a ser ni siquiera los que apoyan el FRENA y están enojados con López Obrador y ellos decidir quién, no. Ahí lo están utilizando para que ellos hagan todos estos trabajos sucios, que sean los que rayen, los que vandalicen, lo están utilizando para desestabilizar un gobierno. Pero realmente van a poner a quien los empresarios, a quien los prianistas, sepanistas, a quien ellos decidan poner. Entonces, no se dejen influenciar, porque de verdad, amigos, por más coraje, si se va a hacer un levantamiento que sea por decisión propia y no por líderes como, por ejemplo, Perrín de Con, como, por ejemplo, tenemos a Luzano, entre otros, que la verdad es que no se quieren embarrar ni ensuciar las manos. Quieren que nosotros lo hagamos y después ellos decidir con quien dice nos quieren utilizar, en cierta manera. Vamos a ver ahora este otro video en donde dice AMLO, pues eso que le divirtió, vamos a escucharlo. Pero es legítimo, lo único es que se conducen de manera encubierta. Y yo hasta me divierto, pues, dando a conocer esto, porque se tapan tanto, ¿no? Se ensarapan ahí, que piensan que nadie lo va a saber. Ahora las cosas en México, afortunadamente, se saben. Y ahora vamos a escuchar el famoso Frente Anti-AMLO con Pedro Ferriz de Con. Escuchemos. Amigo, y quiero decirles que a lo largo de mi ya larga vida también he visto muchos Méxicos. Errores, corrupción, impunidad, mentiras. Y de todas estas formas de gobierno que me ha tocado vivir o escuchar de mi padre en una primera generación de comunicadores, todo lo hemos enfrentado y hemos salido de ello. Pero hoy pienso que tenemos que tomar acciones mucho más determinadas. Y por eso manifiesto abiertamente que estoy con el Frente Nacional. ¿Por qué estoy con él? ¿Por qué estoy con él? Porque pienso, veo, siento que no solamente yo, sino que hay muchos mexicanos que no nos gusta el camino que está siguiendo nuestro país. Vemos que no hay ya como en el pasado, por lo menos, una oportunidad para el libre mercado, la libre competencia, el respeto a la propiedad privada, a la propiedad intelectual, a la propiedad industrial, que vemos hoy como las leyes se generan de lo particular a lo general, a contentillo. Vemos un gobierno que ha tomado... ¿Quién es la persona que está detrás de todo esto? George Soros. Aquí tenemos una nota donde dice Soros y la desestabilización. Detrás de un colapso financiero está un hombre. Se trata de George Soros, a quien el geopolítico mexicano Alfredo Jalí Ferramé considera como el instrumento de la CIA que mueve los mercados financieros. Esto significa para el también catedrático de la UNAM que es el principal responsable de la desestabilización de monedas quien se cubre tras su función Open Society, organismo filantrópico con el que apoya financieramente ONG, cuyo objetivo es promover la justicia, la educación, la salud pública y los medios independientes. Su nombre es George Soros, es millonario que ha sumado más de 30 mil millones de dólares estabilizando las economías de numerosos países. Se le adjudican muchos procesos inflacionarios que recorrieron el mundo desde los años 90 como el efecto tequila en México en 1994, el efecto vodka en 1998 y el efecto tango en el 2011. Este magnate húngaro fue incluso expulsado de su propio país por el presidente Víctor Orbán. Hace apenas tres meses se le acusó a tratar de inferir en la polioca nacional mediante operaciones realizadas por organismos asociados con su fundación dígase de otra manera por actividades subversivas, transnacionales, Soros argumenta a su vez que más bien se retiraba de Hungría debido a la política represiva de Orbán. Actualmente desde la sede de Oz se encuentra ahora en Berlín. Así es amigos, en las manos de quien estamos. Fíjense nada más quienes están influyendo en estos movimientos de derrocamiento de poder. Ni siquiera es un mexicano, es una persona de Hungría. Pero bueno amigos, estamos llegando al final de este video. No olvides dejarme en los comentarios lo que sea que opines. A mí me encanta saber cuál es tu punto de vista respecto a esta información. Mi nombre es Carla Luna y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.